El Málaga Club de Fútbol ha puesto punto y final a su estadía en Benavís. El equipo malaguista ha vuelto a disfrutar por tercer año consecutivo de las instalaciones de esta magnífica localidad malagueña, así como su estancia en el Gran Hotel de Benavís, un cuatro estrellas en el que el conjunto blanquiazul ha gozado de todas las comodidades y de la tranquilidad necesaria para un equipo de la máxima categoría. Además, el Ayuntamiento de Benavís, como viene siendo habitual, ha dado todo tipo de facilidades para que el Málaga Club de Fútbol desarrolle su stage. Un año más, el Málaga Club de Fútbol quiere agradecer tanto al Ayuntamiento de la localidad conocida como el Comedor de la Costa del Sol, como al Gran Hotel de Benavís, su atención mostrada y gentileza en todo momento con los integrantes del plantel malaguista.